Damos la bienvenida ahora a Víctor Aguirre, él es representante de la Dirección de Turismo de Naranjal para conocer todos los detalles del nuevo Festival del Cangrejo Rojo 2024. Víctor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Unnoticias. Te saluda Javier Méndez. ¿Cómo está Javier? Muy buenos días, buenos días a toda la gente que nos está observando y felicitaciones a todos los guayaquileños hoy en este onomástico de fundación. Bueno, aquí agradeciéndoles a ustedes por el espacio de parte de la Alcaldía del Cantón Naranjal, del alcalde Juan Carlos Rivera, por dar una oportunidad de seguir difundiendo el Festival Gastronómico del Cangrejo más grande del país, que será este próximo 4 de agosto, domingo. Anótenlo en su agenda, en donde los ecuatorianos de todo el país podrán venir a disfrutar de 40 variedades de platillos preparados a base del Cangrejo Rojo. Por supuesto, Víctor, ¿no? Vaya plato tan característico, tan tradicional, no solamente en Naranjal y en Guayaquil, sino en todo el país. Cuéntanos, ¿no? Precisamente esto, Naranjal se alista ya para recibir a cientos, ¿por qué no miles de visitantes en lo que será este nuevo Festival del Cangrejo 2024? A más, sabemos que a más de este crustáceo preparado en diferentes especialidades, Ecuador cuenta también con platos, productos y bebidas muy populares y que también se van a dar en Naranjal. Víctor. Claro que sí. Te cuento que al 99% de los ecuatorianos les encanta el cangrejo y sobre todo el cangrejo naranjaleño. Yo estoy seguro que en el estudio, a todos los que están ahí, camarógrafos, operadores, switches, sonidistas, a ustedes, los presentadores, les encanta el cangrejo, no me equivoco, ¿verdad? Seguro, seguro, seguro. Para el día domingo 4 de agosto, ustedes y todo el país van a tener la oportunidad, el chance, como quien dice, de venir a disfrutar de 40 variedades de cangrejo preparados por talentosos chefs que se han venido capacitando durante varios meses, ya que ha venido dándose a lo largo de todos estos meses una capacitación intensa para poderles a ustedes como turistas darle lo mejor de lo mejor, la mejor atención, las mejores porciones, un plato bien arreglado, un buen manejo de alimentos, etcétera. Y lo que usted decía es real, no cientos, no miles, sino centenares de miles. El año pasado rompimos récord, llegaron más de 100 mil turistas a Naranjal y esperamos que este año podamos volver a romper ese récord y tener aproximadamente 120 mil turistas que vienen de todos lados. Nosotros ya hemos hecho nuestra difusión en ciudades como Loja, Cuenca, El Oro, hemos estado en El Cañar, hemos estado también haciendo difusión por Quito y Guayaquil. En todos lados hemos estado ya llevando nuestro festival para ofrecerle al país esta variedad gastronómica que sin duda le gusta a los ecuatorianos y que será un éxito este próximo 4 de agosto. Por eso no se lo pierda, porque si no va a tener 365 días para arrepentirse de no haber venido al festival y probar todas estas delicias culinarias. Mi querido Víctor, pero cuéntanos un poco, también la ciudadanía en general ecuatoriana e incluso extranjeros que también acuden a Naranjal en este festival, se quedan un poco cortos con un solo día de festival. ¿Están pensando en algún momento para alguna temporada, para algún año hacerlo quizás desde viernes, sábado y domingo? Se ha pensado en ideas, se la ha planteado, en hacerla en dos días para darle la oportunidad, como usted dice, a extranjeros que vienen, que viajan. Pero sí se ha planteado el tema, pero no se llega a una conclusión, porque lo que ofrecemos acá es un full day, ¿no? En donde en un solo día no solamente usted viene a disfrutar de la gastronomía naranjaleña a base de cangrejos, sino también de un show artístico, porque es una agenda, es una jornada bastante bonita, en donde usted no solamente viene a Naranjal a disfrutar del cangrejo, de su comida, sino que también puede visitar varios destinos turísticos. Le comento, ustedes ya lo han de saber, Naranjal es el segundo cantón más grande de la provincia de Guayas, de extensión territorial hablando, ¿no? Entonces, como tiene mucho territorio, por ende tiene muchos destinos turísticos, entre ellos el Mirador del Tigre, que es un bonito lugar para observar los atardeceres increíbles, tiene aguas termales como la Comunidad Shuar, Aguascalientes, la Comuna San Miguel, tiene para hacer turismo aventuras el Cerro de Hallas, las Siete Cascadas, en fin, usted puede venir a Naranjal, hace turismo, come delicioso, y todo esto lo puede hacer en un solo día, porque Naranjal tiene esas bondades. Aparte que también tenemos una importante infraestructura hotelera para que usted, si quiere quedarse luego del festival, lo pueda hacer, o venir un día antes, lo puede hacer, hace turismo, viene, y obviamente ese día puede disfrutar con otro chef. Se ha planteado el día, como usted dice, para ver si lo ampliamos a dos días, eso se está en discusión, pero por el momento, por la efectividad que ha tenido el festival, se lo ha dejado un solo día, es lo más recomendable que hemos tenido. En todo caso, Víctor, arranca a partir de las 8 de la mañana, ¿no? Lo dicho, domingo 4 de agosto del presente 2024, y hasta qué horario se extenderá, y también cuéntanos un poco este festival musical y los concursos, qué va a traer también con este tema. Claro que sí, desde las 8 de la mañana, quienes ya vengan, porque hay quienes madrugan, ¿no? Desde las 8 de la mañana van a haber presentaciones artísticas, algunos artistas locales muy buenos, garantizados del show, también van a haber artistas nacionales, estará cerrando el show Aguilar y su orquesta, imagínense, para bailar con música tropical, la animación de Jonathan Estrada y Sofía Caiche, que también van a ponerle animación, evidentemente, a la tarima, y durante todo ese lapso van a haber varios concursos, entre ellos la mordida del cangrejo, los cangrejeros tienen un juego, ¿no? Ellos colocan un cangrejo en su dedo pequeño, y el que soporte más tiempo con el cangrejo, prensado ahí, ¿no? La mordida del cangrejo, ese es el ganador. Ah, ese es el cangrejo, se cansa, se suelta, entonces pierde. Ese concurso va a haber. Un poco de reloj o sacrificado ese concurso, Víctor. Sí, Jonathan Estrada el año pasado casi pierde el dedo. Bueno, tampoco mueren tan duros los cangrejos, pero esa vez no soportó ni dos segundos la mordida del cangrejo y se soltó. Pero acá los cangrejeros están acostumbrados, un poco más rústicos, y soportan mucho más tiempo. Incluso ha habido veces que tres minutos se quedan con el cangrejo guindado ahí, hasta que el cangrejo pierde fuerza y solito se suelta. Entonces, todos estos concursos novedosos, también les cuento, va a haber un manglar viviente. Mucha gente tiene curiosidad de cómo extraen, de cómo capturan al cangrejo. Pues ese día va a haber un manglar viviente donde la gente podrá ver a los cangrejeros con su indumentaria, demostrando cómo sacan el cangrejo, cómo hacen los atados. Entonces, todo este atractivo turístico adicional, no solamente habrán stand de comida, que son 40, sino que también habrán más de 100 stand de emprendedores, porque también se le da espacio a un sinnúmero de negocios que quieren aprovechar la cantidad de gente que viene y, por ende, también ofrecen sus productos, artesanías, licores, artesanales, cervezas artesanales. Se encuentra de todos. O sea, usted va a ver un día muy bonito, lo va a vivir, porque es una... A ver, este año lo hemos ampliado al festival. El año pasado fueron ocho cuadras de puro sabor y diversión. Este año van a ser más, van a ser aproximadamente 12 cuadras. Desde que usted llega a Naranjala, a la Comisión de Tránsito, coge mano derecha por la Avenida Olmeda y usted va a ver toda esa calle hasta llegar al mismísimo municipio lleno de emprendedores, de gastronomía, de turistas y de varios atractivos, entre ellos, lo que les decía, el mangran viviente. O sea, usted puede hacer turismo ese día, caminar, disfrutar, comer. Imagínese, no sé si usted... Bueno, en Guayaquil, por lo general, la gente conoce el cangrejo criollo, la ensalada de cangrejo. Por ahí se ha hecho un poquito más famoso el chop suave en algunos cangrejales, pero hasta ahí. Pero imagínese que usted va a encontrar una variedad, una gama de platillos bastante amplia. Con pinche de cangrejo, espanada de cangrejo. Acá hay la verdadera fórmula de la cangreburger, ¿no? Aquí usted puede disfrutar de la verdadera hamburguesa hecha con culpa de cangrejo. ¡Qué buena pinta! Sí, en este año tengo un tinio, van a innovar con el hot dog de cangrejo. Hay lasaña de cangrejo, tallarín de cangrejo, arroz con cangrejo. Bueno, si me pongo a numerar, son 40 variedades de platillos. Imagínese, 40. Para los amantes del cangrejo es una locura. Muy bien, muy bien. Uno llega acá y tiene que venir preparado, tiene que venir con su dinero en el bolsillo para poder decir, voy a disfrutar cada uno de estos platillos porque todos son una locura. Y seguramente, Víctor, también lo que tiene que ver con el coco, ¿no? El cangrejo muy característico. El encocado. En este plato, el encocado esmeraldeño, sobre todo. Víctor, algo no menos importante, sino más bien todo lo contrario. ¿Cuál será el plan de contingencia en cuanto a la seguridad para que todos los turistas nacionales y extranjeros puedan disfrutar realmente de este Festival 2024? El año pasado nosotros pasamos así mismo por una situación muy similar, incluso un poquito más fuerte, por la cantidad de asesinatos que se registraron en esta zona del país. Y así mismo la gente tenía un poquito de temor por temas de seguridad, pero nosotros hicimos un excelente trabajo el año pasado, así mismo adelantándonos a trabajar en mesas de trabajo con las autoridades de control. Y logramos que el año pasado no se roben ni un teléfono. La seguridad fue impecable. La gente, por ese sentido, por ese lado, se fue muy tranquila. Y de lo bueno se aprende. Y este año hemos adelantado las conversaciones desde mucho tiempo atrás ya con las autoridades de control, nuestros planes de contingencia, que usted bien dice, para precisamente mejorar todo esto y darle aún una mayor seguridad a todos los turistas para que en todo el cantón, porque no solamente en el Festival, sino también en los sectores turísticos, en la carretera, en todos lados, para que la gente cuando venga a Narajal se vaya tranquila, esté tranquila y que no tenga miedo de que vaya a pasar absolutamente nada. Acá garantizamos eso, garantizamos sabor, garantizamos seguridad, garantizamos experiencia gastronómica y experiencia turística. Así que usted no va a arrepentirse. Lo único que se va a arrepentir es de no haber traído el suficiente dinero para probar 40 variedades de platillos a elaborados a base de cangarejos. Muy bien, Víctor. Yo también te garantizo mi visita a Naranjal. Lo que no te garantizo es concursar en ese que los cangarejos te muerden. No sé cómo pueda salir de ese concurso. En todo caso, pues, que todo sea éxito en este nuevo festival que se desarrollará en Naranjal, nuestro cantón guayacense, el domingo 4 de agosto. Víctor, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Gracias por la apertura de parte de la alcaldía de Naranjal. Están cordialmente invitados. Esperemos que cuando vengan acá podamos conversar, dialogar, porque ustedes son los portavoces de estos eventos que dinamizan la economía de los pueblos. Y nosotros somos muy agradecidos con todos los medios de comunicación que siempre dan el espacio. La alcaldía de Juan Carlos Rivera siempre dice que les den el fuerte abrazo a ellos. Muy amables por siempre estar ahí para poder difundir y dar a conocer este pedacito de tierra que tiene cosas inmensas y que tiene un festival que atrae las miradas de todo un país. Y recuerden, este 4 de agosto, el Festival del Cangrejo Rojo, se lo vive sabroso. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, a Víctor Aguirre, representante de la Dirección de Turismo de Naranjal, conociendo todos los detalles de este gran Festival del Cangrejo Rojo 2024.